Anímense los unos a los otros. Animar es incitar a alguien a una acción. Se logra incitar a otros con palabras, razones, ruegos o con testimonios de vida, que provoque que haga o deje de hacer algo. El apóstol Pablo en esta ocasión nos motiva a que nos animemos los unos a los otros. Anímense mutuamente cada día, mientras dure ese hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Pablo nos anima con profundas palabras, con verdaderas razones, con ruegos fervientes y con su propio testimonio de conversión y de vida en hermandad. Nos enseña que si nos animamos los unos a los otros y logramos cohesionarnos como uno solo, podremos convertirnos en una verdadera fortaleza que evitará que el maligno entre con facilidad en nuestras vidas. El arma más poderosa que tiene el enemigo para vencernos es el desánimo. Nos va desalentando poco a poco, haciendo que perdamos el interés por las cosas de Dios. Nos va quitando el ánimo para continuar y no claudicar, hasta lograr que perdamos la ilusión, la esperanza, la fe y la confianza en Dios. La mejor defensa ante este ataque del enemigo es vigilar y estar pendiente del bienestar espiritual de los demás. Los cristianos somos como chispas de fuego. Uno solo alumbra poco, hasta desaparecer. Mientras que juntos, avivan la llama y generan más calor, más luz y mucha energía que atrae a muchos más a los pies del Señor. La iglesia es el santuario donde encontramos a Dios. Pero también se constituye en el oasis de los cristianos, donde podemos animarnos, amarnos, recuperar fuerzas, renovar nuestra fe y confianza y restaurar nuestra esperanza. Es el lugar preciso para vivir en familia y demostrar gran amor por cada uno de los miembros. Como parte fundamental de esta familia, debemos interesarnos en buscar al que tambalea, dar luz y esperanza al que ha caído, apoyar y recoger al herido de pecado, y animar al que ha perdido la ilusión y el interés. Todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos mutuamente tal como señaló Pablo, solo animándonos los unos a los otros podemos resistir el hoy, ese hoy que nos carcome el ánimo, que atenta contra nuestra fe y confianza, que empaña nuestra esperanza y nos empuja hacia el abismo del pecado. Cuida a tu hermano, preocúpate de verdad y sinceramente por él, nunca lo hieras, ni permitas que nadie lo haga, esfuérzate e interésate por secar sus lágrimas, escuchar sus problemas, apoyarlo cuando se tambalea, ayudarlo cuando cae, recuperarlo cuando se aparta de la fe, y consolarlo cuando se desanima. Esa es nuestra responsabilidad, es esa la tarea que Dios nos pide hoy, no dejarnos arrastrar por el pecado, y no permitir que nuestro corazón se endurezca, sino que siempre tengamos una palabra alentadora y consoladora. Nada te aturbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, nada me falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, Aleluya. Amén. Amén.